Y que no hubo una editorial capaz de hacer lo que este tercer volumen, la cargura de las características que tiene, pues es que es independiente. ¿Por qué? Pues porque aquello que empezó con ediciones B y que después tuvimos broncas para que después tuvimos broncas para que aparezca el segundo volumen, pues cuando llegó el momento del tercero, dijeron que no hay. Y entonces, pues lo más sencillo que hubiera hecho algún otro escritor, me hubiera dicho que...